Cody Heyman es un maestro en el campo de la imagen. Sus trabajos van desde el diseño gráfico y la fotografía hasta la producción de vídeo. Además tiene la capacidad de reunir a otros artistas en su proyecto. Dice que su objetivo es sencillo. Intento mostrar la belleza de las cosas para mostrar a Cristo cuya esencia es irresistible. Su proyecto favorito en Likeable Art es un libro al que llama Created, creado. Es un trabajo donde colaboraron pintores, cineastas, actores, arquitectos, profesores y muchos otros más. Cada uno de ellos compartió con el resto las cinco palabras que inspiran su trabajo. Cody, por ejemplo, dice que donde encuentra mayor inspiración es en la Biblia. Las primeras cinco palabras de la Biblia son, en el principio Dios creó, y eso fue lo primero que hizo Dios. Cada vez que yo y mis compañeros creamos, en realidad entramos a formar parte de lo que Dios hizo. De este modo vivo más cerca en mi relación con Dios, con Dios Padre, con Dios Creador. Pienso que ve como algo bueno el que alguien disfrute creando cosas. Cody Heyman dice que su mujer está entre quienes más le ayudaron a encontrar inspiración. Ella misma, durante un embarazo difícil, se dio cuenta de que pintar le ayudaba a resistir. Ella dijo que cuando empezó a pintar el mundo adquirió mucho más color para ella. Esa idea de mi esposa me la repito una y otra vez ante las dificultades. Porque un toque de color siempre ayuda a salir de un mundo gris. Esa es la idea que Cody Heyman quiere transmitir al mundo, ayudar a las personas a entender que la belleza es camino hacia la salvación. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz, desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. La muerte de Jesús, una investigación médica.